Alcaldía de Esmeraldas Con motivo de presentar propuestas productivas a la primera autoridad del municipio de Cantón Esmeraldas en visita protocolaria el superintendente de control de mercado Pedro Páez Pérez presentó proyecto de los productos que genera la provincia como cocada, cacao, artesanía en miniatura, minuetagua, coco, marimba la elaboración de barquitos en balsa y la gastronomía esmeraldeña para ser presentada en supertienda Ecuador visita que concitó el interés del burgomaestre por ser una propuesta viable que generará fuente de trabajo además de ser parte del desarrollo y reconstrucción de Esmeraldas luego del fatídico desenlace del 16 de abril y las series de cadenas sísmicas en el Cantón Atacames reunión que se realizó el martes 3 de enero en el despacho de la alcaldía ubicado en el antiguo conservatorio municipal justamente supertienda Ecuador le va a ayudar a usted a sacar los permisos sanitarios el RUC, el RICE, todos los permisos que necesite una vez que se registre mientras ya está promocionando su producto que puede ser también su servicio ahí pueden estar por ejemplo todos los hoteles de Esmeraldas todos los restaurantes de Esmeraldas todas las agencias turísticas de Esmeraldas todos los grupos de marimba de Esmeraldas deberían estar registrados en supertienda Ecuador la idea es elaborar pequeños combos con los productos que elabora la mano esmeraldeña y ser colocados en la supertienda Ecuador existente en las grandes provincias del país indicó Pedro Páez Pérez superintendente de control de mercado quien provocó reunirse con las unidades de desarrollo comunitario de cultura y comunicación del municipio para plasmar la propuesta presentada y que se ejecute de manera inmediata a demostrarnos cierto todo lo que es capaz de esta provincia entre otras cosas porque usted amiga amiga no tiene ningún derecho a impedir que el resto de ecuatorianos disfrutemos de esos sabores de esos colores, de esos ritmos esmeraldenses Juntos construimos una Esmeraldas al mundo Alcaldía de Esmeraldas